La verdad es que no esperaba que Carmina volviera. ¡No, espérate! Dos lechugas, saludos. ¡Qué bonitos tus mofletes! ¡Ay! ¡Qué bonitos! ¿Cuánto llevan de la campaña? ¡Nada! ¡Estamos iniciando! Todos los que están viendo esto están llegando justo en el inicio de este pedocles. Tu compañero de cooperativo ha sustituido a un pistolero a sueldo por el pelot... ¿Qué? ¿Cómo? Tu compañero ha reaparecido. ¡Hola! ¡Hola, pendejo! ¡Hola! Oye, ¿te sale arriba a la izquierda la misión de Bea la mina de carbón? Sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos! ¿Dónde estás? ¡Hija de tu puta madre! ¿Por qué me cierras? ¡Listo! Traemos lo mismo, pinches pobres. ¡Ah, no! ¿Tú ya traes una arma, güey? La agarré de allá. ¿Manejas? ¡Manejo! ¡A ver, yo manejo! Súbete. Te sale el amarillo, ¿no? Sí. Ah, pues vamos para allá. ¡Mierda, moverse! ¡Sí! ¡Órale, pendejo! Espérate, pues estoy viendo los, este... ¿Los controles? Los controles. Mira, ¿has jugado algún Far Cry? Eh, no. Haz de cuenta que aquí también tienes tu lista de habilidades y esas cosas. Necesitas pieles, plantas, materiales, etcétera, etcétera, para hacer diferentes cosas, como lo son armas y así. Ok, ok. Necesitamos etanol y así esa madre verde. A ver, espérate. ¿Esto qué hace? Creo que estos son vendedores. Este, necesitamos etanol y eso para mejorar la base, que no la viste. Bueno, sí te dijeron de la base, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver qué tienes para... Ah, no, pero no tenemos dinero. ¡Vámonos! Eh, entonces para mejorar la base y poder tener más armas y medicinas y así. ¿Ya vienes aquí atrás? Ah, espérate, espérate. Ahí te... Si yo agarro algo, ¿te lo dan a ti también, no? No. Y a ver, ¿esta caja tú la puedes abrir de nuevo o ya no? A ver. Voy para allá. Sí, sí la puedo abrir. Ah, a huevo. Cobre y detonador, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, entonces... Listo. ¿Agarro hacia la derecha o hacia la izquierda? Que no sé. O me voy derecho. Me meto entre los árboles. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¿Qué? ¿Cuántas? Aquí encima de ti. Ah. A ver, voy a poner el mapa. ¿Y dónde está la pinche misión? Ah, no me sale. Ah, sí. Creo que sí es por donde voy, eh. Espérate. No, primero vamos aquí. Aquí. Poner marcador. Ahí. ¿Dónde lo pusiste? ¿Hacia atrás? Sí. Saldrán corriendo en cuanto vean problemas. Ahí sigue la flechita azul. Ok. Tendrá un montón de cosas que puedes usar. Si vemos a alguien, los puteamos, güey. Ok. Ok. Ok, mi amor. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonita esta salida a la marquesa! A la marquesa. Ok. Señores. Estoy perdiendo el control. ¡Ay, señor! No me puedo controlar. Quiero desnudarme y tener... ¡En exceso! ¡En el atso! A ver, y luego, Quique. Vamos a hablar de este culo, sí. Por el culo. ¡Qué amable! Soy Avi, el creador de la Avipedia. Ya sabes, la única tienda que hay de mapas e información. Avipedia, tu guía para todo. El problema es que la Avipedia ahora corre peligro. He perdido mi material. Información, mapas, todo. Y ahora mi plan de negocio ha desaparecido. Estos no me sirves de nada, el chile. Muérete. ¡Oh! ¡Qué haventí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Haventí algo! ¡A una piedra! Iría yo, pero me fallan las piernas, y los pulmones, y los ojos. En fin. ¿Vas a recuperar mi plan de negocio? Si me rascas la espalda... ¡Una rata! ¡La marte! ¡La Avipedia te lo garantiza! ¡Ahí está! Racha de... De... De berebedede. ¡Tenemos de berebedede! ¿Te gusta el berebedede? O no te gusta el berebedede. ¡Berebedede! Tienes que encontrar tres cintas de las azules Una que está aquí adentro de la casa Abajo, donde le disparaste a la rata Pero tú estás ahí, ¿no? No, ahorita ya subo Aquí hay otra, ven Aquí hay una Una, tú otra ¿Tú la ves, no, verdad? ¿O sí? Sí, aquí está la otra, ya la agarraste Y otra está abajo Como yo, como yo Aquí ¿Ya? Ok, ya Ok, ahora, espérate, misión, ¿dónde está misión? Diario Ah, aquí ¿Te sale, ve a la granja o te sale otra cosa? Ve a la granja, sí Ah, sí, ahí vamos Vámonos 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 Pero, ¿por dónde? Ahora no me indican, ¿verdad? No tengo un indicador No Pues tú, toma A ver, espérate, ahorita te pongo el indicador Pues Póremelo, póremelo, güey Porque si no me apendejo Ok Vámonos Vámonos Listo Listo Listo, moroco Oye, pero qué, si matas animales ¿No los puedes usar para algo o qué? Sí, les quitas la piel y así Para crear cosas Pero aquí aguanta porque debe haber enemigos Mira, aquí se sale la racha del Taur De a encontrar cuatro madres Sí, ¿no? Mira, ahí hay unos güeyes ¿Y les damos o qué? Ahí vienen Gracias, locochón, por esa donación Yo digo que acá de Hay que perseguir a este culero Oye, ¿y por qué no fuimos en la moto? No tengo ningún arma escondida Ah, eso sí Hécate por la moto Ay, pinche perro No mames, ese güey se nos va No le puedo dar, ¿verdad? No No, hay que seguirlo Verga, te estás alejando Puta madre, voy por la moto, chica Ya, ya, ya ¿Ah, ya? Güey Se me escapa Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ah, cabrón No mami, es que el pedo se me fue Ah, chingada, lo tenía aquí cerca No te vayas, no te vayas Digo, no, que nada, se te escape No, 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 aquí ya está cerca Ya te escuché, ya te escuché, ya está aquí ¿Pero qué le doy o qué? O sea, ¿le puedo dar un garrillo? No, 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 pero hay que seguirlo nada más Ah, quédate ¿Dónde vas, puchito? A ver, bájate el calzón A ver, enséñame esto De Abby Ah, mira Así también le dijeron a una prima Fíjate nomás Qué huevos Ok Ok, aquí hay el búnker escondido Pasamos Vente papi, amo al búnker Amo al búnker Miranda Hipstergrass por esa donación ¿Aquí era dónde el búnker? Ajá Ah, nos llevamos, nos vamos en esta m... Verga, hay vergazos, hay vergazos Hay vergazos, hay vergazos Tu compañero ha sido detectado Qué pendejo es mi compañero Pues está bien difícil Ah, cabrón, sí le dijeron Mira, Capi Luchar contra los salteadores no es un juego de niños Si alguna vez ves que te superan Puedes fabricar armas y equipo mejores Con los recursos que encuentres ¿Vol estás, güero? No olvides que los de Prosperity estamos para ayudar Estás arriba No te decepcionaremos Morido Un chingado me vio Y saqué a estos perros Velo saqueando, velo saqueando Uy, ¿con qué munición de escopeta? Ah Ah, no, rifle Aquí hay unos engranajes Por si quieres ¿Cómo se marcará, güey? Ah, ya lo sé Mira, faltan unos, güey Son... Es que hay como que... Ya sabes que te dice 2 de 3 A ver, ¿dónde? O sea, cuando agarraste los engranes esos Ah, ok, ok, ok O sea, te falta uno Deben de estar por aquí No son esos putos que van en la moto, no No, no los engranes Es que con eso mejoramos y así Está chingón que hablen así mediante donaciones Gracias, lo que chido por esa donación Así sí Así hablen todo lo que quieran Así sí los pelo Así sí A ver, si encuentras los otros pinches engranes Avisas, güey Sí, 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 yo te aviso Debe estar adentro de una casilla, ¿no? De algo así, ¿o no? O igual y abajo O abajo Ajá A ver, vamos abajo Ah, no, aquí, aquí, aquí están Aquí están A ver, a ver dónde Aquí están, ¿estás? Debe haber una madre como Con qué marcar, ¿no? Ah, ya lo sé Ahora sí vamos abajo Coge el plan de negocios Si lo agarro yo ¿Ya? ¿O lo tienes que agarrar tú también? No, ya Ay, güey, me estoy quemando Espera, no cambio Quería decirte que he tenido que mudarme Pero calculo que estoy cerca De dónde A ver Ok Amonos, tío ¿Qué onda, Mario Phil? ¿Cómo estás? Están acabando el locochón Pobrecis Gracias, Miranda, por esa Alex Saludos ¿Qué pasó? Ya ¿Qué se trabó? ¿Qué mi amor? ¿Tú vuestro mismo o qué? Sí, yo sí te digo bien Perfecto Perfectamente 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 Mi amor ¿Qué pasó, imbécil? ¡Binchosos los ojos que te ven! Daría palmas de alegría Pero mi papá decía Que eso era de bebés y payasos Y yo no lo soy ¿Recuerdas cuando te dije Que te rascaría la espalda? Bien Pues voy a poner La sede de la Avipedia En Prosperity Mis exploradores Están recabando información Pronto recibiré mapas Y... Y bueno Ya lo verás Mi plan de negocio Hará que la Avipedia Se globalice Será como decía mi padre Que era en el pasado Todo el mundo nos ayudará Y hará donativos Será una pasada Dentro de nada Te veo en Prosperity ¿Sí? Guay Ya hay ganas En fin Que te vaya bien Sí Racha de derrotas Complicado Digo completado Ok Ok Hay un enjambre, ¿no? Ah, sí, aquí está. Sí. ¿No oíste el juego, pendejo? ¿Dónde estás? ¿Datacaron? ¿De adentro? Cobre detonador. ¿Por qué se están trolleando? Uh, vale, verde. Hola. Hola. Yo sí te escucho, güey. Que te registra la voz. O sea, si te sale el registro de voz. Joshua, vete a bañar que te vaya muy bien en tu baño. ¿Te tallas bien, bebé? Son Smart. Saludos. Saludos, compa Freezer. Y si lo pausamos tantito y metemos a Memo para que te ayude a la llamada. A ver, ¿qué te diga? Ahí hay un... Ah, sí, sí, se puede ver el mapa. Ok, ok. Ya, pues, por favor. Pero el juego ya lo escuchas, tú. Esto es un juego de salida, ¿no? A ver, hola, 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 hola. Si pongo monitorización y salida, yo sí me escucho hablando, güey. Ah, ¿qué es bueno? ¿Pero...? ¿Qué es? ¿Pero...? ¿Pero...? ¿Pero? ¿Pero...? Pero... ... Bueno, súbete. Márcame. ¿Ahí a donde dice? ¿Por aquí, por el bosque? ¿Le corto? ¿Cuál es? ¿Los engranes? No. Ok. Te los busco. Los busco, sí. ¿Ya los agarraste todos? ¿Dónde checó eso? ¿Dónde checó el inventario? No, verga. No vi, güey. Es que no vi. Pero debe haber un inventario. Aquí, me voy a escuchar yo hablando a mí mismo. Pero no importa. Con tal de que me escuchen, escucho mi voz. Qué hermosa y meloria esa voz. ¡Ja, ja, 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 ja. Aquí, mero. Este... Pues súbete a la moto, papi. Vámonos. ¿Manejas o manejo? Eh, maneja. A ver, aquí hay una. Ven, súbete a mi lado. Ay, qué vicioso. ¡A tu lado, mi amor! Sí, mi vida hermosa. ¡Siempre a tu lado! Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Aquí jugando con Whatever White. Y con algunos problemas de audio de Whatever White. ¿Cuáles problemas? ¡Ah, pendejo! Ay, ups. ¡Ah, me chocaste! Pensé que me lo llevaba, tío. A tu lado es mejor. ¡Ándale, güey! ¡Ándale, cabrón! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, cabrón! ¡Ándale, güey! ¿Estás aquí? ¡Vamos! Ya no le muevas, déjalo así. Ok, aquí qué pedo. El Fang Center. ¡Uy, hay enemigos! ¡No mueres, puto! Ay, ya le estás dando en su madre. Hay uno arriba, en el techumbre. Nos vamos a ir como tres, güey. ¡Ay, ya se lo chingó! Muy bien, amigo. Tú, mátalos. Y te guardamos leer. Ok. Por quien doblan las campanas. ¡Ah, me picó! ¡No mames! Me picó. Me picó una madre, güey. ¡Ah! Te picó una madre. No mames, me picó una... Como una cascabel. No mames. ¡Ah! Me picó una cascabel. Sí, güey. Me picó una serpiente, neta, güey. Te lo juro por Dios. Aquí adentro hay... Esa madre. No mames, déjalo, güey. Por la orillita, güey. Por la orillita, güey. Oye, esa cascabel es... 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 No mames, chica tu madre, güey. Yo por ahí no vuelvo a pasar al chile. Al chile, chile chile aquí. Chile, chile chile aquí. Oh, mames, pinche. Es un lugar bien salvaje. Pinche, pinche, güey. Pinche, pinche. Ay, pinche, pinche. Oye, mataste a todos, güey. No me dejaste a nadie. Eres vergas. Eres muy chingón. Mira aquí arriba en la campana. ¿Cómo subiste hasta allá? Eh, saltando, güey. Ah, chingue. Del otro lado, dale la vuelta y... Ok. Ándale, por aquí, por aquí. Ándale ahí, dale la vuelta. Dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Continúa. Ahí está. Papá, papá. Aquí hay unas madres. Aquí. Unos engranes. Y luego por acá hay más engranes. Y ahí adentro hay más engranes. Déjame saquear estos perros. Saquéalos, saquéalos. Disolvente. No mames, se estaban drogando mientras. Cuidaban. Güey, a huevo. Güey, a huevo. Lo de adentro de la campana esta ya la agarraste, sí. Este... Este... Sí, ¿no? Ya. Ahora ahí te va, papi, ¿eh? Va a venir un oso y lo tenemos que matar. ¿Listo? ¿A qué? Un oso. ¿Qué dijiste? ¿Un oso? Un oso. ¿No ves un oso? ¿No ves que se acerque un oso? No. Ah... No, eso no es un oso. ¿Qué pedo? No. ¡Órale, puto oso! ¿Papá oso? ¿Qué pedo? Un tejuino. Esos pican bien horrible. Un tejuino. Ya, 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 ya salió la palomita. Búscalo al oso. ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Ya lo escuchaste? Sí, por acá. Ah, aquí está. Ah, no. Ah, no, sí. Ah, sí, mátalo, mátalo, mátalo. Aquí está. ¡No mames! ¡Cabrón, ay, cabrón! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, puto! ¡Ah, me caí, qué pendej! ¡Ay, no mames! ¡Corre, estúpido! ¡No mames que me caí! ¡Sí, güey! ¡No mames! Estás bien imbécil, güey. No me puede respetar. ¡No mames! ¡Verdad, que me está matando! ¡No mames! O sea, sí podría, pero necesito huir. ¡Exacto, ayúdenme a matarlo, pendejos! ¡Ay, qué mamá! ¡Uy, no mames! ¡Me falcié! Güey, me va a matar el puto oso, cabrón. ¡No mames, otra vez! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Sí, váyanse, váyanse ustedes a matarlo! ¡Ay, ay, ay, voy, 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 voy. ¡A huevo! ¡Yes! ¡Corre, pendejo! ¡Nos va a matar el oso! ¡Nos vendrá bien toda la ayuda que nos haces! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Que no se vaya, güey! ¡No se vaya el puto oso! ¿Dónde está el puto oso? Acá, ahí donde dice mata. Voy a acabar los barros de esta madre. ¡No se va a matar el pendejo ahí! ¡Ja! ¡Qué linchoso de ese estúpido! ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Uy! ¡No mames! ¡Ayúdame, Félix! ¡Ayúdame, Félix! ¿Dónde está? ¡Dónde estás, mamón! ¡Ay, no seas, mamonski! ¡No! ¡Ayúdame, güey! ¡No le falta nada, güey, para morirse! Es que yo no tengo munición, güey, de esa, de mi lanzamamadas. ¡Ay, güey! ¡Muero! ¡Ah, me volvió a tirar! ¡Ya se morió, ya se morió! ¡Ya se morió, ya se morió! ¡Ya se morió! ¡Wey, se me olvida! ¡No, no, no! ¡No me olvida! ¡Ya, ahí está, güey! ¡Ah, estúpido! ¡Sáquéalo, saquéalo! ¡Voy, se me olvida que hoy aquí no puedes brincar así bien pinche loco, güey! Intercambia pieles de animales por una buena cantidad de materiales de creación. Ok. Listo, ahora vamos aquí abajo. ¡No mames! ¡Me gasté todas las balas de todo, güey! ¡Con ese hijo de puta! ¡No mames! ¡Yo igual no tenía mucho! ¿Dónde estás? ¡Aquí adentro! O sea, me bajé ahí al ladito. Empecé a agarrar componentes. ¡Qué taladre! ¡Todo, tío! ¡Todo! ¡Ay no, por aquí estaba la víbora esa! ¡Hay escondites de preparacionista por todo el condado de Hope! ¡Te aconsejo que no los ignores! ¡Aquí son expertos en almacenar recursos! ¡Puede que encuentres algo útil! ¡Huevo! ¡Hay un chingo de materiales, güey! ¡Un chingo, güey! ¡No mames todo el material que hay, güey! ¡Puta madre! ¡Su puta madre, güey! Cerrajero. Coste 6. ¡Ah, sí, güey! 45 créditos de Far Cry. Úsalos en el menú de la tienda. ¡Ay, a ver! ¡Ay! ¡A ver! ¡Far Cry! ¡Mira un Walkman! ¡Ese oso es de todo menos amoroso! ¡Un día vas a llamarlo con la campana y vendrá corriendo! ¡Ese oso no es amoroso! ¡No podrías haberle dado, tú sabes, a un pájaro o algo así! ¡Algo que no se puede saber! Ok. ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, vámonos de aquí, señor! ¡Nosotros somos del señor! ¡Del señor! ¡Oh, sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Un perro, güey! ¡Soy un amón, pinto perro! ¡Te va a dar un pinche patín, pendejo! ¡Órale, a patines! ¡Ay, no! ¡Me va a matar el perro! ¡Me va a matar el perro, güey! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Pinche perro! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ya! ¡No mames, güey! ¡Sí, me sentí mal, güey! ¿Mataste al perro ya? ¡Sí, güey! ¡Van a poner mi Facebook en las redes sociales, güey! ¡A huevo, puto perro pendejo! ¡Por lo que acabo de hacer! ¡Te voy a saquear! ¡Dame tu carne! ¡Dame tu carne, Pegaso! ¡Me siento mal! ¡Messie! ¡El messie! ¡Ahora vamos para acá! ¡Oso, oso! ¡Mentiroso! ¡Ajoy! Este, vamos a buscar un medio de transporte porque estamos a 720... ¡Ah, mira! ¡Vamos a matar ese hijo de puta rojo! ¡Ese güey si lo matan, dicen las malas lenguas, güey! ¡Que te da un chingo de... ¡Ay, tú aumentaste eso! ¡Sí, güey! ¡No mames, le di desde aquí! ¡Qué pedo, güey! ¡Desde aquí! ¡Oh! ¡Ah, no mames! ¿Con qué le disparaste, güey? ¡No mames! ¡Tiene caída! ¡Oh, no mames! ¡Con mi pinche ballesta! ¡Echa así de puro... ¡De pura chatarra! ¡Ahora saquéalo, saquéalo! ¡Sáquéalo, bebé! ¡Sáquéalo, bebé! ¡Ahora súbete conmigo, mi bebé! ¡No mames! ¡Súbete conmigo, bebé! ¿Ya estás arriba? ¿Sí, vea? ¡Ya! ¡Ok, señor! ¡Vámonos! Aquí está el marcaje azul. No queremos nada. ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Con 300 metros de la siguiente misión! Me gusta escucharme, Félix. Por eso no dejo de hablar. ¡Está bien, güey! ¡Qué bueno! ¿Te gusta tu voz? Ya voy a tener... Me voy a tener siempre así para escuchar esta voz muy sexy. Diciendo... Eso me gusta, mi amor. A mí también me gusta tu voz. Es muy sexy. No sé dónde está. Ah, mira, pero aquí hay cintas. Bájate, agarra este. No estará la cinta de Roma. ¡No mames, güey! ¡Eres güey! ¿Tú eres güey o eres vieja? ¡Joder, su puta madre! Creo que tenemos que subir, pero... no tenemos el ganchito. No tenemos papaganchito. ¿Te tienes que enganchar o qué? Este... Parece ser, hermano. Mira, ahí hay como un rojo. Pero ahí estoy aquí adentro. Está bloqueado. Mira, hay un punto de enganche cerca. Desbloquea el talento. Gancho para usarlo. A ver. Talento. Peña de pescar, paracaidista, soplete. Gancho. Tres puntos de habilidad. Ah, cuesta dos. ¡A huevo! A ver, ¿dónde? ¿Cómo le haces? ¡Amigo! Dale el select. Calentos. Ajá. Y luego el primero es el gancho. Ah, no mames. Está verga, güey. ¿Qué pedo? Oye, pero yo tengo cinco. ¿Tú tienes cinco puntos de habilidad? Sí, son los doraditos, ¿no? Las estrellas doraditas. Sí, yo tengo cinco, güey. Ah, no mames. ¿Dónde conseguiste los otros dos? ¿Tú cuántos tienes? Yo nada más tengo tres. Y usé dos para el gancho. A chingar. A mí me piden siete. No mames. ¿Para el gancho el primerito? Sí. A mí me piden siete puntos. ¿Cómo crees, güey? Por Dios. Ah, no. Ya vi, ya vi, ya vi. Es que no entendí. La neta. Ahí había como unos cinco puntos. Es que me metí a ver, güey.